Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El horror y la vergüenza sacuden a los Estados Unidos. Espero que no cometamos esos errores de nuevo. Un informe revelado por el Comité de Inteligencia del Senado nuevamente deja al descubierto los brutales métodos que utilizó la Central de Inteligencia en los interrogatorios contra supuestos miembros de la red terrorista al-Qaeda. Y el uso de técnicas de interrogación en algunos casos llegaban a la tortura. La presión recae ahora en el presidente Barack Obama, a quien poderosas instancias internacionales le piden que esta vez sí responda y lleve ante la justicia a los responsables de las torturas ejecutadas por la CIA. Ben Emerson, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo. En términos de derecho internacional, Estados Unidos está legalmente obligado a llevar a los responsables ante la justicia. El fiscal general de Estados Unidos tiene la obligación legal de presentar cargos penales contra los responsables. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el debate y la indignación mundial que despierta en el Día de los Derechos Humanos, la flagrante impunidad en la que permanecen los casos de tortura que fueron ejecutados por la CIA contra supuestos integrantes del grupo terrorista al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y al mismo tiempo uno de los países que con mayor vehemencia los defiende está envuelto en uno de los peores escándalos de toda su historia precisamente por haberlos violado al utilizar la tortura como herramienta para combatir el terrorismo. El punto clave de esta noticia, la presión que enfrenta el presidente Barack Obama, a quien distintas instancias internacionales le han exigido que lleve ante la justicia a los responsables de las torturas que según el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos fueron ejecutadas por la CIA contra decenas de detenidos del grupo terrorista Al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre. Ben Emerson, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo. Los individuos responsables de la conspiración criminal deben ser llevados ante la justicia y deben enfrentar penas criminales proporcionales a la gravedad de sus crímenes. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Pese a que gran parte de los datos son de dominio público, desde hace años nadie ha respondido ante la justicia por autorizar o cometer tales actos en el contexto de estos programas de la CIA. El punto clave de la noticia. A pesar de las pruebas que durante los últimos años han evidenciado las tácticas de interrogatorio utilizadas por la CIA, hasta ahora ninguna de las víctimas de estos abusos han tenido acceso a la justicia. Pese a que los brutales métodos utilizados en los interrogatorios son calificados por el derecho internacional como tortura, sus responsables parecen gozar de un blindaje especial no solo ante la justicia interna de los Estados Unidos, sino también ante la justicia internacional. La tortura siempre ha sido errada. Todos los que queremos un mundo más seguro, queremos ver a este extremismo derrotado. No lo lograremos si dejamos perder nuestra autoridad moral. El punto clave de la noticia. La socavada autoridad moral con la que quedan los Estados Unidos en materia de respeto a los derechos humanos, luego de que el Comité de Inteligencia del Senado presentara este revelador informe. Según el documento, entre las técnicas de tortura que utilizó la CIA estaban las simulaciones de ahogamiento, inyecciones por vía rectal, amenazas sexuales y privación del sueño durante varios días. Detrás de estas paredes se escondían crueles vejámenes contra prisioneros sospechosos de los ataques del 11 de septiembre. En estas prisiones, como la de Guantánamo, en Cuba, se escondía un polémico programa de interrogatorio puesto en marcha durante la administración del entonces presidente George W. Bush para dar con los responsables de estos atentados. Eran controversiales tácticas que, a la luz del derecho internacional, constituyen una violación a los derechos fundamentales, pero que, según la CIA, hacían parte de la defensa de la seguridad internacional. Pero mientras las altas esferas de la política mundial continúan esgrimiendo ideas sobre lo que fue o no fue legal, este documento pone al descubierto los vejámenes que recibieron quienes estaban vinculados a la red terrorista Al-Qaeda y pudieron participar en ese fatídico 11 de septiembre. Él es Abu Subaidá, de 43 años, y en marzo del año 2002 fue detenido por las autoridades estadounidenses por poseer detalladamente planes de ataques terroristas por parte de Al-Qaeda. El informe de la Comisión de Inteligencia del Senado lo presenta como el conejillo de indias de la CIA en el desarrollo de tácticas de extracción de información que los críticos califican de tortura. En una primera instancia lo colocaron en un lugar para que le diera insolación durante 47 días. Después le practicaron ahogamientos simulados en 83 ocasiones. Esta técnica le inducía convulsiones y vómitos constantes. Subaidá ha permanecido en custodia por más de ocho años. Cuatro años y medio los pasó incomunicado y aislado en centros secretos que hasta ahora no han sido revelados. Pasó 266 horas en una caja de confinamiento. Subaidá, que nació Zain Al-Bidin Muhammad Hussein, a menudo lloró, rogó, suplicó y gimió y se le dijo que la única forma en que podría salir de esta caja era hablando. A Khalid Sheikh Mohammed, quien se autoproclamó el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, según el informe, se le practicó el waterboarding o submarino, tal vez la técnica más reconocida de este programa de interrogatorios. Cuando Khalid Sheikh Mohammed trataba de respirar durante el procedimiento, los interrogadores cerraban sus labios y le echaban agua sobre su boca. En múltiples ocasiones, Sheikh Mohammed también habría recibido la técnica de la pared, que consiste en ubicar a la persona detenida frente a un muro. El interrogador le atrae hacia él y luego la lanza violentamente contra éste. Según el documento, Sheikh habría estado confinado en una prisión secreta en Polonia. Y muy bien, saludamos a uno de nuestros invitados que vamos a tener en el día de hoy. Está en Miami, Florida. César Paz, ex agente del FBI con 22 años de experiencia, trabajó como agente encubierto, infiltrando organizaciones criminales y terroristas. Señor Paz, bienvenido al programa La Noche de NTN24. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Los Estados Unidos en este momento, ¿cree usted que darán respuesta a esa petición internacional que han hecho diferentes organismos defensores de derechos humanos que le exigen al presidente Barack Obama que esta vez sí lleve ante la justicia a los responsables de esas torturas? Dos puntos que quisiera enfatizar. Pero en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. El primer punto que quiero enfatizar es, llaman torturas. Pero la pregunta mía es, o la contra pregunta es, que los colgaron de los dedos, les torturaron arrancándoles las uñas, les pusieron agujas, puyas o lo que sea en partes del cuerpo. No, estamos hablando de dos o tres cosas específicas que fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, fueron aprobadas por otro presidente. Son cosas que fueron ya sabidas por el Congreso de Estados Unidos. Eso es número uno. O sea, que deprivación del sueño, música alta, lo que conocen como waterboarding, que es una simulación de un ahogo, que solamente ponen agua en la cara. No es que lo meten en un tanque de cabeza. Eso es número uno. Y número dos, sería ridículo pensar, y siquiera considerar, que entidades internacionales quieran que el presidente Obama o el sistema judicial de Estados Unidos judicialice a aquellos que obedecieron una ley legal que fue aprobada aquí. De modo que para mí eso es un punto ridículo. Porque si eso fue aprobado, si esas técnicas de interrogación agresiva fueron aprobadas, y estas personas siguieron con la ley, y las regulaciones no solamente de la agencia, pero las regulaciones también del mismo lugar en el que se encontraban o en donde se encontraban haciendo los interrogatorios, entonces, ¿qué mal hicieron? Esto puede causar efectos secundarios que pueden perdurar por muchísimo tiempo. Señor Paz, pero entonces específicamente hay un sector también en la comunidad internacional que cuestiona directamente a los Estados Unidos porque el mensaje que dejan quienes defienden de alguna manera estas actividades, estas torturas que usted me dice que no deben llamarse así, quienes defienden estos interrogatorios, brutales interrogatorios, pues aseguran que de alguna manera están mandando un mensaje a la sociedad que el fin justifica a los medios y que teniendo en cuenta la amenaza terrorista que enfrentaba a los Estados Unidos y enfrentaba al mundo, pues era necesaria esa legislación. ¿Usted qué le responde a quienes cuestionan ese argumento que entregan ustedes? No han vivido en carne propia lo que pasó aquí en Estados Unidos y no están viviendo en carne propia lo que está pasando con tantos rehenes que están siendo decapitados en frente del mundo entero a través del Internet, siendo decapitados por terroristas, bueno, salvajes terroristas. El hecho de que se aprueben y se utilicen métodos de interrogación agresivos, ¿por qué cuestionarlos? Si son aprobados. No es que alguien dijo, sí, esto es lo que hay que hacer y punto. No, es más, son estudios que fueron aprobados, sugerencias que fueron entregadas al Comité de Inteligencia del Senado y también al presidente de los Estados Unidos. Ahora, en cuanto, quisiera subrayar algo muy brevemente, en cuanto al reporte en sí, ¿por qué el reporte solamente fue hecho por miembros del staff de senadores del Partido Demócrata del Comité de Inteligencia del Senado? ¿Por qué no incluyeron a miembros del staff del Partido Republicano? Eso es número uno. ¿Por qué no entrevistaron al señor Michael Hayden? ¿Por qué no entrevistaron a José Rodríguez? ¿Por qué no entrevistaron a otras personas que realmente conocían del tema? No entrevistaron a ninguno. Esto es una opinión, un reporte hecho, que lo están sacando justamente antes de que los republicanos tomen control de las dos cámaras del Congreso. Las conclusiones del informe del Comité de Inteligencia del Senado no solo generan controversia a nivel mundial por los brutales métodos que utilizó la CIA en su programa de detenciones e interrogatorios, sino también por el costo que tuvo este esquema encubierto. Según la investigación del Senado de los Estados Unidos, el gobierno estadounidense habría gastado al menos 300 millones de dólares en el polémico programa, de los cuales 80 habrían sido destinados a una empresa cuyos dueños eran dos psicólogos que no tenían experiencia en la lucha antiterrorista y que habrían sugerido las tácticas de tortura. Uno de los puntos que más genera polémica del informe del Comité de Inteligencia del Senado es el fragmento donde se revela cómo la CIA habría torturado a personas que posiblemente no tenían nada que ver con la red terrorista Al Qaeda. De los 119 detenidos de la CIA, 26 no deberían haber sido detenidos. Entre ellos, se encontraba a Buihud Haifa, quien fue sometido a baños de agua de hielo y 66 horas de pie en privación de sueño antes de que la CIA descubrió que él no era probablemente la persona que se creía que era. Según el controversial documento, las amenazas psicológicas fueron abundantemente utilizadas por los interrogadores de la CIA, particularmente contra las familias y los hijos de los detenidos. Los interrogadores de la CIA amenazaron con afectar a los miembros de la familia de al menos tres detenidos. En un caso, a un detenido se le dijo que la garganta de su madre sería cortada. Otro caso que aparece retratado en el informe es el de Ab al-Rahim al-Nashiri, quien es sospechoso por planear un atentado suicida contra el portaaviones estadounidense US Call el 12 de octubre del año 2000, en el que murieron 17 efectivos estadounidenses. A este sujeto, a quien se le vincula con la red terrorista Al Qaeda, se le amenazó con atravesarle la cabeza con un taladro eléctrico, aunque este nunca llegó a ser usado en él. Al-Nashiri también fue amenazado con una pistola y un taladro eléctrico, porque los interrogadores creían que estaba reteniendo información sobre posibles ataques contra Estados Unidos. Entre las polémicas que rodean el programa de interrogatorios de la CIA, el informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos denuncia que la CIA habría pagado 80 millones de dólares a una firma dirigida por dos ex psicólogos de la Fuerza Aérea, sin experiencia en interrogatorios o en lucha antiterrorista, que habrían recomendado técnicas como el submarino, bofetadas en la cara y entierros simulados para prisioneros sospechosos de terrorismo.